Conde el conejo, comenzamos frotando las manos y fíjate que vamos a hacer con la uña, vamos a activar muy fuerte las yemas de los dedos, por lo menos un deslizamiento de la uña, un carabido y con un talón vamos a presionar los deditos de los pies, se vale agarrarte de la pared, se vale hacer manobares, pero queremos abrir la punta de los dedos porque son antenitas. Bueno, esto fue bastante rápido, vamos a deslizar un pie de dentro hacia afuera, luego el otro y como conejos vamos a sentir la fuerza de nuestras piernas, idealmente en dirección de donde está la luna, vamos a poner las manos, pero siente tus piernas y cada vez que subimos imagínate que estamos llegando a la luna, mientras la espalda se estira, se reacomoda, como si brincamos hacia la luna. Respira profundo, siente tu vientre bajo y ahí tenemos un poder de voluntad. Imagina que de tu vientre bajo, brincas hacia la luna como conejo, estamos tratando de llegar en un brinco a la luna. Y ya pusimos toda nuestra intención, ya que hemos como brincado en nuestra imaginación, nos relajamos. Ahora fíjate con las manos que están en dirección de la luna, trata de dibujar con tus manos a la luna, aunque no la veas porque haya edificios. Y deja que tus manos alrededor de la luna encuentren un lugar donde se sienten a gusto. Entonces, deja que tu cuerpo te diga cuál sería la posición ideal del conejo para ti. Y confía lo que tienen ganas. Tal vez si tus manos tienen ganas de estar más abajo, está bien. Si tus manos hoy tienen ganas de estar más arriba, está bien. Confía en lo que hoy le apetece a tu cuerpo. Entonces, aunque me veas con las manos muy arriba, si a ti te apetece tenerlas más abajito, está bien. O en cualquier momento las puedes reacomodar. Siente las palmas de tus manos e imagina la luna allí. Como un espejo, nuestras manos ahora mismo están reflejando una luna. Imagina una luna en cada palma de las manos. Seguramente ya sientes que tus chakras se han abierto más, ¿verdad? Así como las manos ahora mismo sienten más la presencia de la luna, piensa en tus pies e imagina que también hay dos lunas en tus pies. Luna llena, aunque todavía sea cuarto o creciente. Trata de sentir las plantas de tus pies. Puedes hacer este chikung con ojos semiabiertos, abiertos, semi cerrados. En ocasiones cerrados está bien, pero de vez en cuando ábrelos. Trata de sentir la temperatura de la planta de tus pies. Cuando sientas que está ligeramente más fresca, un poco más fría la planta de tus pies. Es que la luna y su energía ya están entrando a través de todo nuestro cuerpo y está saliendo por los pies. Entonces toma un tiempo. Te recuerdo la lengua en el paladar superior. Y respirando más profundo. Esta es una limpieza que si no hay muchos días que puedas hacer tu chikunga en la luna, por lo menos ayudaría tres días al año. Un día antes de la luna llena, la luna llena que es mañana y un día después. Pero lo ideal sería hacerlo tres días antes de la luna llena, la luna llena y tres días después. ¿Para qué sirve este chikung? Para todo lo que nos está envejeciendo, provocando dolores, exceso de miedo, para que salga por los pies. Entonces, trata de ver dónde tu cuerpo está más viejo. Piensa en esas zonas que no te gustan o que tienen dolor. Y fíjate qué vamos a hacer. Está la luna en frente de nosotros. Trata de verte viejo. Ah, pero poquito tiempo. Imagina todas las arrugas, los dolores. Y ahora mueve los deditos de los pies. E imagina que la vigez, porque la luna te sonríe, la vigez como que comienza a irse por los pies. Entonces, como que estamos recibiendo un baño, una pescada del baño de luna. Y todas esas enfermedades, ahora mismo, esa vigez, las arrugas, la piel que se pone sin tanta consistencia, ni tanto brillo. Así que todo eso se está como yendo por los pies. Hasta, síguelo imaginando hasta que nuestro cuerpo queda como jovencitos. Respira profundo. Respira profundo. Si ves que tus manos están viejas, en la exhalación sale esa energía por tus pies, por la luna de tus pies que se va muy centro, muy adentro en el centro de la tierra. Digamos, la versión vieja, viejo de ti se va. Ahora, se desvanece, se va disolviendo. Y con el baño de luna, nuestro cuerpo, nuestra piel, el brillo de nuestro cabello, de las uñas, el brillo de los ojos, se va haciendo más joven. Si eres estudiante avanzado de chikunes, y si te apetece, puedes abrir un poco más las piernas, pero siempre los pies hacia el frente. Si te cuesta trabajo, pues cierras un poquito las piernas. Es importante estirarte y reacomodarte, buscando siempre sentirte un poquito mejor. En sí, la postura que ya conoces, porque este es el tercer día, es la misma, pero siempre podemos aprender algo nuevo de esta conexión. La luna, con toda su conciencia y calidad de energía que tiene, como un espejo, nos puede ayudar, en este caso con esta postura, a sacar lo más viejo, estancado, doloroso. Pero también nos puede sanar con la imaginación, gracias a la fantasía, que se despierta con su energía. Entonces, cada clase es diferente. O por ejemplo, mirando a la luna, mientras nuestros canales energéticos del cuerpo, que son carreteritas, se están abriendo. Y mientras nuestros pies, cuando hay una luna, en cada planta de los pies, está como recogiendo toda esa energía que nos enferma y llevándolo a la tierra. Imagina que en la luna que estamos viendo, está sucediendo tu concepción. De un papá cielo, de una mamá tierra, súper amorosos, de la esencia de lo femenino y lo masculino, en pleno amor y pasión, y nos están coincidiendo. Yo soy mexicana y en México decimos que algunas personas cogen como conejos, que están con su energía sexual, y brinque, 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 jugando amorosamente. Podemos imaginar, no sé si en España, pero en México, la luna se ve como un conejo acostado. Podemos imaginar que hay esa energía del conejo brincador, feliz, reproductivo, reproductor, y hay un cielo y tierra amorosos, creándonos, que el universo nos está creando. Y si lo ves así, en un sentido sería como el alma mirando una posible encarnación de nosotros mismos. Se dice que el alma se mete al cuerpo físico cuando la mamá tiene como tres, cuatro meses de gestación. Pero imagínate el alma que antes está vibrando con la familia con la que va a aprender y pudiera ver a los futuros padres. Pues algo así está sucediendo. Estamos cambiando el patrón energético para empezar una nueva vida. Respira profunda, respira profundo, sigue mirando la luna. En la luna como espejo podemos proyectar nuestros sueños, anhelos. Y qué tal cambiar ahora mismo la historia con nuestra imaginación de cómo nos concibieron a cómo nos hubiera gustado que nos concibieran. ¿Cómo se puede ver qué tanta vitalidad tenemos? Pues mira las uñas que tienes y si ves que tienes donde está la cutícula, pues algo blanco es mucha, mucha vitalidad. Pero si ves que te falta eso blanco, que en realidad también se le llaman lunas, si ves que te faltan esas lunas, es que quizá en nuestra concepción faltó un poco de pasión. Y ahora tenemos un poco menos de energía de la que podríamos haber tenido, pero ahora estamos renovándonos. Y esa pasión cósmica de ese arquetipo femenino y masculino freándonos, deja que te lleven y pase desde la cabeza por tus manos, que pase hasta tus pies. Entonces, que salga a la tierra. Incluso podemos preguntarle a la luna. A ver, luna, ahora que me estoy recreando, ¿qué puedo aprender en esta nueva etapa? Como energéticamente tenemos una conexión ahora mismo con la luna, lo primero que le llegue a tu corazón. ¿Cuál es la misión que tengo en esta vida? Hola, luna, ¿qué me dices de cuál es mi misión? A ver, ¿qué te dice la luna? Lo primero que se te ocurra, dalo, como que la luna te está hablando. Lo primero que se te ocurra, dalo, como que la luna te está hablando. Ahora que ya tenemos pistas de la misión de nuestra vida, deja que tu cuerpo se mueva como le pegue la gana pero las manos en dirección de la luna. Deja que tu cuerpo como que incorpore ese reto, esa guía de la misión de tu vida. La idea que se te ocurra, si no te llegó nada, puedes esta noche, antes de dormir, pedir un sueño donde te den pistas de por dónde va tu aprendizaje ahora mismo. Y la energía de la luna sigue entrando por todos nuestros huesos, especialmente por la médula, por la sangre, por la piel, pero sobre todo la médula ósea. Por ahí está barriendo y limpiando y saliendo por los pies todo lo que nos hace sentir dolor o estancamiento. Entonces es importante que te permitas mover como si estuvieras en ese baño de agua lunar, el agua te mueve. Y fíjate qué vamos a hacer porque la luna tiene mucho poder sobre las emociones. En esta postura con las palmas hacia la luna, vamos a decirle, luna, limpia mi enfado y pon garras de enfado. Permite que salga con tus dedos y los dedos de los pies ese exceso de enfado y vamos a temblar un poco con los polmillos. Y moviéndolas, deja que salga por tus talones, como brincando un poco, que salga el exceso de enfado, el enfado que nos esté envejeciendo. Solo un poquito, solo unos segundos y bien importante, respira y deja que tu cuerpo se mueva como lo necesite. Relaja tu cuerpo. Luna, ahora ayúdanos con la energía de la tristeza. Deja que tus dedos se hagan como árbol llorón, un poquito hacia abajo, con toda esa tristeza que anda por ahí. Y vamos a mover las rodillas, dejando que esa tristeza, depresión, falta de energía, salga ahora mismo. Ponga la tristeza, deja que salga a las lunas que hay debajo de tus pies, que hay en la planta de tus pies, que absorben y llevan todo a la tierra. Y dejamos salir, relajamos el cuerpo, solo unos segundos nada más. Parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra misión de vida. Tiene que ver con las emociones, entonces las estamos por lo menos tocando unos segundos y dejándolas pasar. En esta lluvia de luna, vamos ahora con el miedo, abre los ojos, la boca, deja y convincando un poco con las rodillas que salga el exceso de miedo. Incluso vamos a echar un silencioso grito de terror. Unos segundos, unos segundos. Y nos relajamos. Que salga con la ayuda de la luna todo el exceso de miedos. Que salga con la ayuda de la luna todo el exceso de miedos. Y si se nos hubiera olvidado permitirnos la tristeza, la alegría ahora, fíjate, como estrellas, abre los dedos. La energía de la alegría va hacia arriba. Estamos como activando. Y vamos como a brincar de alegría. Luna, ayúdanos a permitirnos totalmente la alegría también. Una limpieza por lo que impide disfrutar esa alegría. Ahora, permitimos que nuestro cuerpo se mueva con las rodillas. Y descansamos. La energía de la luna está pasando a través de todo nuestro cuerpo, limpiando lo que las emociones que no podíamos digerir han dejado de toxinas en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a tomar la luna, dibujala con tus manos otra vez. Y toda esa energía de un nacimiento, de una concepción y nacimiento y vida preciosísima, cósmica y luminosa como la luna, ya que la estamos dibujando en nuestras manos. Ahora, nos metemos en nuestras manos. Ahora, nos metemos en ese círculo, dando un masaje como si nos metiéramos en la luna totalmente. Y deja que tu cuerpo se mueva masajeando el ojo con esta energía de amor, de luminosidad. Ahora, te estamos dando un masajito, soltando la postura, atariciando todo el cuerpo como te lo piva. Como impregnando todavía más nuestro cuerpo de ese acto amoroso, que fue una nueva concepción, nacimiento. Y cuando ahora desamamos hacia el hombro, seguimos tocando nuestro cuerpo. Masajeando. Masajeando. Ahora, mientras nos masajeamos, mientras es importante tocar mucho tu cuerpo, mientras estamos haciendo este contacto, en movimiento, desde el corazón, decimos... Y con el A nos conectamos con el amor más grande y es el que está masajeándonos. Envelleciéndonos, rejuveneciéndonos más con puro amor, con el A. Podemos conectar con nuestro espíritu, con nuestra esencia. Podemos conectar con nuestra esencia. Vamos a hacer un último A, imaginando que como la luz de la luna llena se expande con infinito amor hacia toda la creación. Esta vez trata de sentir, sin mover tanto tu cuerpo, de sentir tu corazón irradiando amor a todos. Ese Karen se va a que Bart이었 disparancias plus grande y humano. Y me hagas de sentir tu corazón alhado Tenversión aliento y de sentir tu corazón un poder porque usted se 엄청na. Y si te secondary no emergencia... ... train de disparar.. Gracias. Y hoy hemos terminado. Mañana es la luna llena. Mañana. Y aquí nos vemos. Gracias.